¿Qué pasa con Uber y Cabify? Se cobran a las aplicaciones, que equivale 1.5% del costo de cada viaje, en proyectos para beneficio de los taxis públicos. Al comparecer ante el Congreso de la Ciudad de México, el titular de la CIMOBI, Carlos Meneses Flores, informó que a la fecha el saldo del fondo para el taxi, la movilidad y el piatón es de 300 millones de pesos, mismos que se heredarán a la siguiente administración para que los ejercen los proyectos que considere necesarios. Aunque señaló que dicho fondo se transparentó ante los órganos de control interno, lo cierto es que desde que se constituyó el fideicomiso de dicho fondo nunca se dio a conocer de manera pública el saldo, las reglas de operación, ni el monto específico aportado por cada aplicación, así como el número de unidades que operan cada una. Incluso se reservó como privado. Otro recurso que se quedará sin ejercer es el asignado al proyecto de Trolevici, que consistía en rehabilitar todo el eje central para sumar infraestructura ciclista a lo largo de los 18.3 kilómetros del corredor. La justificación, que la Secretaría de Obras y Servicios atoró la ejecución del proyecto, para el que se asignaron 202.800.000 pesos. Dejamos el proyecto ejecutivo y únicamente estamos en espera de la construcción por parte de la Secretaría de Obras. ¿Por qué lo hicimos así? Porque aunque tenemos facultades en la Secretaría, de movilidad, de poder hacerlo, creo que los expertos son la Secretaría de Obras, por eso decidimos que fuera la propia Secretaría quien ejecutara este recurso, afirmó Meneses. Asimismo será facultad de la próxima administración la ejecución de 130 millones de pesos que quedaron pendientes por ejercer por parte de la actual gestión de la CEMOVI en materia de recursos recaudado a través del programa de parquímetros Ecoparc. Aunque presumió que hoy se pueden conocer los reportes de ingresos de este programa a través del sitio de Internet de la CEMOVI, dicha acción derivó de un reportaje publicado por este diario en medio pasado en el que se informó sobre la opacidad en el manejo de los recursos, de los cuales el 70% queda en manos de las cuatro empresas que controlan los parquímetros. La comparecencia de Carlos Meneses fue con motivo de la glosa del sexto informe de gobierno, es decir, sobre lo que hizo cada dependencia en el último año, sin embargo, se trató más de una lista de pendientes que tocará resolver a la próxima administración, como la continuidad o no del servicio privado de bicicletas compartidas sin anclaje. Todavía el 17 de octubre se publicó el aviso para la operación piloto de los monopatinos eléctricos.